Fiel y sabio mayordomo Y dijo el Señor, ¿Quién es el mayordomo fiel, prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que en el tiempo le dé su ración? Bien, tu dado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, le haya siendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Lucas 12, 42 al 44 Cada día es un regalo de Dios. Como usamos las 24 horas de cada día, es cuestión de tener buena administración. El cielo mantiene un registro de lo que hacemos durante nuestra rutina diaria y todos serán responsables por los dones que Dios ha dado. Las parábolas de Jesús realmente se refieren a la mayordomía. En términos generales, tenemos tiempo, talentos y tesoros para administrar en esta tierra. Como somos fieles en lo pequeño, se nos dará aún más. A medida que maduramos en nuestra administración, aprendemos a valorar el tiempo. Por ejemplo, las personas madrugadoras logran mucho durante el día. Nuestro carácter se muestra por la forma en que honramos a Dios con nuestro tiempo. Hoy, nuestros teléfonos tienen la capacidad de rastrear nuestro tiempo de pantalla diario. Nunca ha sido más claro cuánto tiempo ponemos en cosas triviales como las redes sociales y los videojuegos. Las personas promedio pierden mucho tiempo valioso. Ahora es normal ver familiares interactuando con el contenido virtual mientras están en la mesa cenando. Un buen administrador del tiempo es muy consciente de estas trampas. Según la comunidad científica, la persona promedio tiene capacidad para múltiples inteligencias. De modo, todos tenemos talentos únicos para desarrollar y compartir. Por lo general, las personas quienes invierten tiempo para desarrollar sus talentos a menudo encuentran formas de compartirlos en beneficio de la comunidad. En las parábolas de los talentos, Jesús nos dice que el individuo con más talentos invirtió muy bien y produjo más. Más tarde, incluso, fue recompensado con el talento de un mayordomo infiel. Por lo tanto, el cielo recompensa a quienes honran a Dios con sus talentos. La Biblia nos dice que el amor al dinero es la raíz de todo mal. Nuestra perspectiva sobre el tesoro financiero define nuestra espiritualidad. El dinero es un intercambio para adquirir necesidades y deseos. Y cómo usamos nuestro dinero es un indicador de salud espiritual. Jesús habló mucho sobre la administración de finanzas. Vale la pena señalar que la mala gestión del dinero ahora es la segunda razón común por la cual personas casadas se divorcian. Los malos hábitos de dinero pueden llevar a las personas a la desesperación y a la eventual ruina. Un buen administrador del dinero sigue los principios de Dios. Si eres un lector diario de las proverbias, por ejemplo, encontrarás principios perspicaces sobre cómo administrar el dinero. Orar a Dios con alguna buena forma de usar el tiempo, los talentos y tesoro es un gran valor. Mientras lees la Biblia y aplicas los principios del reino, tu vida será significativa, frutífera y estará llena de los propósitos de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!